El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, entregó raciones alimenticias a las familias damnificadas por la estación invernal en el sitio San Pedro, perteneciente a la jurisdicción del Cantón Piñas. La entrega se cumplió la mañana de este miércoles 20 de febrero, con la presencia del alcalde y otros funcionarios municipales, precisamente a quienes como consecuencia de los torrenciales aguaceros caídos últimamente en piñas, fueron víctimas del aislamiento originado por los derrumbes y otros problemas en las vías y en ciertos casos también fueron afectadas granjas avícolas. Paralelamente a este servicio emergente, maquinaria municipal y del gobierno provincial, desde el lunes anterior están realizando trabajos de limpieza de escombros, procurando resolver las interrupciones presentadas en las vías originados por los deslizamientos de los terrenos. A las familias afectadas también se los auxilió con el suministro de agua. Estamos trabajando con el MOPI, con el gobierno provincial autónomo del oro, pero realmente hemos sido afectados, hay sectores incomunicados, pérdida en los agricultores, procurcultores, en los agricultores que tienen préstamos con el banco de fomento inclusive, por lo tanto nosotros hacemos un llamado para que los ojos del gobierno nacional se volquen hacia piñas y podamos concretar obras emergentes que tenemos pendientes con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos particularmente, que esperamos que se desembolsen los recursos y poder acometer con ocho obras que están aprobadas hasta el momento. Las medidas adoptadas por el gobierno municipal son de carácter emergente, pues se está solicitando a los organismos competentes el arreglo definitivo en base a la inspección realizada por los técnicos, cuyos resultados serán enviados como justificativos para conseguir el financiamiento de las obras que sean necesarias no solo en San Pedro, sino en otros sectores rurales.